Mira, todo lo que tratamos es un seguimiento. Propiamente hace ocho días nos reunimos aquí, los jefes de sector, y tocamos temas específicos. Entonces la reunión de ahora fue de seguimiento, información que el CRED, el profesor Aurelio, necesitaba, y venimos a dar el informe, a estar en comunicación y el planteamiento de las situaciones en las escuelas, en las zonas escolares, etc. Y por ejemplo, cada sector en forma global informó. Tenemos situaciones que sobre la marcha estamos viendo maestros que no se han conectado. Aquí hay una conexión a todos los niveles. Ciudad Victoria con nosotros, nosotros, el profesor Aurelio, y los jefes de sector, conectados, enterados, informados. Nosotros con los supervisores, y los supervisores con los directores, los directores con los maestros, y los maestros con los alumnos, que es la parte principal. Entonces, todos debemos de estar conectados para dar o pedir información. Y nosotros manejamos también un informe global, un porcentaje, por decir. Y aquí en Nuevo Laredo, el porcentaje es muy aceptable comparativamente. Quítate, cuidarse, y, 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 Gracias por ver el video.